Hola que tal como están mi nombre es David y el día de hoy vamos a jugar con Blastoise el evento de juego, este evento bueno ya se hizo hace la semana pasada pero recién lo he subido por temas de tiempo, casi todos los retos que son super experto en temas de evento que en este caso utilizo Blastoise pero el de huevo, entonces siempre me gusta ir probando 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 y fue hace más adelante probaré con otro pero si es necesario de que lo llegue a maxear un pokémon de tipo huevo para poder hacer estos retos si no se cae muy rápido pero vamos vamos a ver el vídeo que tengo acá del reto de juego el número 6 que es Starmie, Swan y Blastoise, me gusta me gusta mucho este combate ahí lo vamos a probar, justo ahí empieza entonces bueno estoy yendo con supports muy fuertes, siempre voy con esos supports ¿por qué? porque para mí me parecen excelentes como para que te puedan ayudar para los siguientes combates, ok? ahí vemos a Starmie bueno que lo quemaron pero me voy de frente por el especial número 1 y el otro el especial número 1 bueno ya le cayó a Biflu ya le cayó un rayo solar seguimos probando en perfecta sintonía especial número 1 para poder recibirnos la probabilidad de crítico pero también el tema de ataque especial 1 ya le he subido así que voy a subir otro punto más en ataque especial ahora lo que debe hacer este Blastoise es ven, esperemos que venga primero el impacto ignio del fuego cuánto le queda, cuánto le queda, 97, 98, ok no puedo ni siquiera atacar porque como estoy quemado pues ahí ese detalle, pero por lo menos con el Swan ya hay subcuración esto, digamos, tú puedes llevar este support yo llevo a Subcur a Starmie y Suwanna y me empiezo a probar con todos los Pokémon de huevo posible hay algunas que no sale, otras que sí sale en realidad siempre ellos van a aguantar pero siempre hay que, digamos, el reto es de que tu Pokémon de huevo, ¿no? pueda aguantarlo hasta el final y que también pueda atacar porque se supone que eres el que va a estar atacando porque si no, la verdad, no tendría sentido solo estoy poniendo nada más Starmie y a Suwanna para que puedan ir curando curando, curando y cuidándolo el movimiento huevo pero el que tiene que derrotarlo el reto es el atacante, o sea, que no hace que hacer las de huevo ya ven que se le baja bastante vida al Pokémon de huevo ves, pero yo quiero que quien lo baje sea el otro Pokémon lo que pasa es que lo dejo al final, ¿no? el detalle es que se mantenga, se mantenga ahí y que no se muera, digamos, en... ves, ese cayó a Starmie ahora Blastoise haga un movimiento más lo bueno es que es débil el juego contra el agua, así que... un golpe más y se va compir rayo de agua eso, 4765 y no llegó a hacer su movimiento voy a todavía... por ahora estoy subiendo a otro Pokémon y próximamente seguro que lo que voy a subir es a Raychou porque Raychou en Shiny... estoy esperando que me salga Shiny es modo atacante y para mí sería perfecto ok, para mí sería perfecto que pueda salir este Raychou en Shiny cosa que lo subimos hasta el máximo y nos podemos hacer retos así retos así de super expertos, ¿no? del evento probando con Pokémon de huevo hasta luego, mi nombre es David y cuídense mucho que es muy importante todos los de aquí para mí el día de aquí